Y lo de siempre. Muchos besos. Y olés. Para todos. En 1984. No controles mi forma de vestir porque es total. Y a todo el mundo esto no controles mi forma de pensar porque es total. Y a todos les encanta no controles mis vestidos no controles mis sentidos no controles. Mis vestidos no controles mis sentidos no controles mi forma de bailar porque es total. Y a todos les explica no controles mi forma de bailar porque es total. Y a todos en amor no controles mis vestidos no controles mis sentidos no controles mis vestidos no controles mis sentidos no controles mis sentidos no. No controles mis vestidos 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 no No controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mi forma de vestir porque es total. Y a todo el mundo nuestro no controles mi forma de pensar porque es total y a todos les encanta no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, no controles mis vestidos, no controles mis sentidos, 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 no controles mis sentidos No controles No controles